como están estamos en un nuevo video para el canal y esta vez de Gears of War y vamos a continuar donde lo dejamos y fue después de conseguir el martillo del alba pulsa x para llamar a un compañero de río, me sirve, nos quedamos acá, después de conseguir el este, el alba ahora para donde, para allá no ostras lo puedo disparar con esto? va a desaparecerlo con el martillo del alba vale, ya esta muerto, perfecto vale, puedo utilizar el martillo del alba contra estos enemigos? vale para eso no vale, ok ah, otro martillo del alba ok, llevaba una granada así ok ok yo no vi nada balas balas vamos a recargarlo ok, por las escaleras entonces maldición no los vi vale granadas que detalle aquí va bien acá esta el este control aquí delta adelante control enterada delta la señal es muy débil estamos ocupándonos de ese problema nos dirigimos a la posición de alfa delta aquí 2 4 repitan por favor ¿están con alfa? ¿están despejado el punto de escape? nos quedamos sin combustible cambio negativo 2 4 negativo espera muévete soldado enemigos muévete para el frente a maldición ok ¿cómo utilizo la esta? con la B la utilice y no le pasó nada hay más granadas ¿qué es esto? mierda roja oh no otro soldado mis anotéis en ningún favor sacándote de prisión ostras para dar ah acá hay algo ¿qué es esto de esa mierda? sobre el gran plan de Hoffman y su resonador sirve para localizar me estoy dando la X y no me dejo cerrar ah vale estamos en la cinemática vale a ver X ¿por qué apunta para allá? ¿hay algo allá? cenizas ira ¿cómo que ira? ¿a poco estás haciendo su infierno? ya quítate bueno ¿qué? ya no ya no 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 ¿Dónde hay? Otro de estos, vale, 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 no puedo ir de este lado, no, no hay monito, ¿cómo le voy a dar? Está cerrado esto. ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? No entiendo qué me está dando. Vale, ya lo vi. Otro, perfecto. ¿Hay más? Vale, pues me encargo de este. ¿Se murió? No, se sigue moviendo. Ostras, ostras, ostras. Ok, ¿ahora por dónde? ¿Por allá? Todos los sembradores están neutralizados. Ahora vamos a la ubicación de Alpha. Qué buenas noticias, Delta. Esperen a Alpha. Aquí, Alpha. ¿Dónde diablos están? Carajo, hombre, ¿dónde estabas? El pelotón Delta está en la casa de los soberanos. Cambio. Eso es genial. Unos toicas nos tienen acorralados en tu tejado. Cambio. Entendido. Esperen ahí. Acabaremos con ellos. No vamos a ninguna parte, señor. Desde afuera. Vamos a quemar esos troikas. ¿Para dónde ahora? Punto de control. Ok, ¿a dónde? Enemigos. Quieren. Uh, uh, uh. Repárate, aquí vienen. Ah, sí. Vale. Así, es fácil. Una escopeta. No, no la necesito. Eh, más granadas. Con tu permiso. Hay algo, ¿no? Eso está brillando. A ver, es basura, nada más. Para aparecer, nada más es basura. Para acá, ¿no? Ahí está, hombre. Sí. Alba, tenemos a la vista su ubicación. Nos gustaría tener sus ubicaciones a ti y ya. A privativo, de esta afuera. Ok, perfecto. Los veo. Los vemos. Ah, por aquí ya pasamos, ¿no? ¿Qué es esto? Un revólver. Oh. Ah, vale. Oye, mi pistola. Oh. Ah, no, vale. Uf, ya me había espantado. Vale, lo voy a cambiar. Ostras, algo me vio feo. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Vale. Vale. Vamos a hacer una granada. Oh, bien. Vamos a hacer una granada. Llega. Dale. No, ya la mataron. Balas, por acá. Vale, perfecto. Oh, no. Vale, sí, eso puede ser. Vale. Vale. Vale, supongo que esto ha sido por acá, ¿no? Sí. ¿Dónde? Vale, allá, ok. Voy a agarrar unas granadas. Ok, voy a agarrar una granada. ¡Pero quítate de en medio! ¿Por qué se va a aventar hasta allá? Ahí fuera la granada. No se puede. 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 Vengan por mí. ¡Desgraciados! Oye, esa es la única. Vale. La metrallita. O la minibun. No se. Uy, no, no, no da tan arriba esto, Forza. Hay que moverse. Alfa, espera. Vale. Uf. Ah, ¿para dónde? Por aquí. Ah, no. Ah, vale. ¿Por dónde? Ah, sí es por allá. Demonios. No, no. No, no, no. No, no, no. Vacilla, suelos. Ok. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿No le da ahí esto o qué? Ay Dios, me muero Acá si no tengo balas Vamos a ver si puedo agarrar por acá Ah si, uff, acá bien, menos mal Uff, bien Voy a agarrar la... La escopeta Ahí, quítate, si te quitas ¡Quítate! Vale, gracias Vale, al parecer no puedo cambiar la pistolita esta Con el lamp Vale, yo ya animo dos Entonces Bueno, no sé más dónde están Hay más granadas Ah, ya no puedo Tengo las balas full Ah, están acá Este edificio era precioso Esto está lleno de historia También muchas mentiras Hay que tener valor, soldado Sé lo de tu juicio Su juicio fue una vez Señor Eh, eh Me salgo ¿Murió lo que estaba acá? Sí Ostras Ahí Les voy Vale, vale ¿Qué estoy dando, tío? ¿Por qué no se muere? Sí Vale, bien Ok Momento cinemática Creo Sí Enterado Estamos en el punto de extracción Nos vemos Nos vamos de aquí Hombre, cada vez que veo esas cosas Vomito Creo que te sientas junto a Mark Ahí están Perfecto ¿Quién te quiere, hombre? Sí, 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 sí Claro Mucho amor ¿Dónde está Rojas? Pasa Pasa, pasa Oh Pasa, le están dando flashes Flashbacks Ok Ok Ahí viene nuestro helicóptero Oh, no Oh, es el helicóptero de los malos Oh, no Le dio al helicóptero Demonios Maldición Oh, no No No, no, no Viene uno Gigante No 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 Murió ¡No! ¡No! ¡La muerte de Kim! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 Oh no, 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 no. Control, aquí Delta. Tenemos una Berserker muy cerca. Necesitamos consejo. Que nadie dispare Delta. Las armas normales no funcionan. ¿Aún tienen el martillo del alba? Informativo, control. Solo tienes unos minutos de cobertura del satélite. Llévala fuera y usa el martillo. Eso es lo único que funcionará. Informativo, Delta fuera. Fua. Muy bien chicos, escuchen. Vinimos a ayudarlos. Y eso es lo que haremos. Vamos. Tom, andando. Vamos. Pues vamos a dejar el video aquí para andar lenta y sigilosamente. Pulse, ahora menos ruido. A ver. No. No, pues no. No. Vale. Bueno. Vamos a dejar el video aquí. Así que. Fua tío, lo que se viene es bestial, eh. La muerte de Kim se va a llamar el título. Este. Bueno. Si les ha gustado el video y quieren más Gears of War en el canal. Creo que hablé muy poco en el video, pero bueno, no importa. Si les ha gustado el video y quieren más Gears of War en el canal, den like. Suscríbanse y activan la campana. Comenten. Síganme en mi página de Facebook y... Nos vemos. ¡Suscríbete!